Amigos de Sol TV, nos enlazamos en vivo desde la cuadra 17 de Prolongación Unión. Así ha quedado este poste de electricidad tras un accidente de tránsito ocurrido al promediar las 5 y 30 de la mañana. Totalmente derribado, colapsado ha quedado este poste de energía eléctrica y electricidad. Ustedes ven en pantalla cómo ha quedado tras un accidente producido por esta camioneta que ustedes ven en pantalla que ha terminado por derribar esta estructura de cemento. Esta camioneta de placa, vamos a ver cuál es la placa, de placa T4F044. Es una camioneta Nissan que ha terminado por derribar este poste de electricidad. Aquí en plena Prolongación Unión Cuadra 17. Es, como ustedes sabrán, una céntrica y concurrida, transitada, avenida, frente. Está un conocido colegio y así ha terminado pues este poste de electricidad tras impactar, ¿no? Una camioneta ha impactado contra este poste de electricidad y lo ha derribado. Según lo que nos menciona por acá, los efectivos policiales que han llegado aquí para tomar cuenta de este hecho, el conductor se habría dado a la fuga porque no se encuentra en el lugar en lo que nos han indicado. Hemos conversado previamente con ellos para que nos den un poco de información acerca de este accidente. Nos comentaban que no se encuentra en el interior pues el conductor, ¿no? Y cuando ellos han llegado tampoco ha estado presente. Lo que sí ha llegado ha sido personal de Hidrandina y ha acercado el lugar. Como ustedes lo ven, están con la cinta amarilla, ¿no? De peligro para alertar de esta emergencia. Y bueno, el tránsito aquí se ha visto interrumpido, ¿no? Las unidades vehiculares están transitando por la otra vía, ¿no? Estamos ubicados en la prolongación Unión Cuadra 17 frente a un conocido, ¿no? Centro educativo y este accidente que se habría originado a las 5 y 30 de la madrugada según información policial. ¿De dónde venía esta camioneta? Bueno, al parecer salía de este pasaje que se encuentra aquí, ¿no? Y que habría impactado contra este poste de electricidad generando pues que colapse este poste de electricidad. Vemos en pantalla, ¿no? ¿Cómo se encuentra pues este poste? Y se está esperando pues que el personal de Hidrandina ya ha llegado pero para que pueda en todo caso retirar este poste, ¿no? Restablecerlo en todo caso porque ha quedado colapsado. Igualmente la camioneta se está esperando que la grúa venga a recogerlo pero ha sido pues... A ver, vamos a ver cómo ha quedado la parte frontal de esta camioneta ha quedado parcialmente destruida, ¿no? La parte frontal de esta camioneta Nissan que ha impactado en horas de la madrugada contra este poste de electricidad aquí en la prolongación Unión Cuadra 17, ¿no? Nos indicaba los efectivos policiales que el conductor se habría dado a la fuga porque no han dado con él, con su paradero es lo que nos indican los efectivos policiales del escuadrón de emergencia este y también nos mencionan que habría salido de este pasaje, esta camioneta y ha impactado contra este poste de electricidad generando pues su colapso, ¿no? su derribo y ahí lo ven ustedes en pantalla interrumpiendo el tránsito a esta hora de la mañana las unidades vehiculares tienen que pasar por el otro carril para poder transitar ya que ha quedado pues bloqueada esta vía muy transitada ¿no? de la ciudad de Trujillo esta es la información entonces que tenemos amigos desde la cuadra 17 de la prolongación Unión de esta manera ha quedado este poste como ven en pantalla no terrible, no terrible como ha quedado el fuerte impacto ha ocasionado que se venga abajo este poste de electricidad avenido personal de Hidrandina ha acercado el lugar como ustedes lo ven están con la cinta amarilla de peligro y se está a la espera en todo caso que vengan para retirar el poste para ver de restablecerlo ¿no? tras este accidente ocurrido al promediar las 5 y 30 de la madrugada aquí en la prolongación Unión Cuadra 17 vamos a repetir la placa del vehículo que ha generado este accidente estábamos hablando de la placa T4F 044 y bueno ahí está la camioneta vemos en el interior a una persona ¿no? que se encuentra descansando según la policía nos mencionaba que no es el conductor es una persona que se encuentra descansando en estos momentos ahí en el interior de esta camioneta ¿no? la puerta hay que ver la puerta de del piloto ¿no? del conductor se encuentra abierta se encuentra abierta ¿no? al parecer este el conductor ¿no? asustado por la situación no podemos hablar si ha ingerido bebidas alcohólicas pero bueno por algo ha terminado por por huir ¿no? porque bueno lo menciona según esta información policial que el conductor se habría dado a la fuga bueno se encuentra parcialmente no destruida la parte lateral de esta camioneta y bueno la puerta está abierta ¿no? al parecer ha huido y lo ha dejado ahí así la camioneta y su acompañante bueno está dormido no está dormido al parecer cansado producto de una larga noche al parecer lo que ha pasado entonces aquí podríamos ¿no? presuntamente presuntamente obviamente no podemos afirmar los hechos pero según la información policial el conductor se habría dado a la fuga es lo que nos menciona y su acompañante se encuentra descansando ¿no? en el el lado del copiloto de esta camioneta que ha terminado por derribar este poste de electricidad al promediar las 5 y 30 de la madrugada es la información amigos entonces que tenemos desde la prolongación unión cuadra 17 el tránsito se ve interrumpido bloqueado están pasando por la otra dirección por el otro carril debido a que este poste ha quedado totalmente colapsado derribado producto de un accidente de tránsito originado por esta camioneta ¿no? de placa vamos a repetir la placa de nuevo T4F 044 la placa comprometida en este accidente que ha generado el derribo de este poste de electricidad al promediar las 5 y 30 de la madrugada amigos entonces las precauciones del caso para evitar un tráfico vehicular en los próximos minutos trate de tomar quizás una vía alterna si está pensando pasar transitar por la cuadra 17 de la prolongación unión estamos muy cerca prolongación unión con Villarreal a pocos metros de la avenida Villarreal también frente a un conocido colegio somos Sol TV siempre primeros en información regional retornamos en cualquier momento